Los hechos se presentaron a las 4.29 minutos de la tarde de este jueves en el Puente de Los Gemelos, en el camino que comunica Miraflores con Rivas. Por razones que se investigan, el conductor del vehículo se salió de la vía y se precipitó al río como vemos en estas imágenes. Eduardo Acuña fue el primero en llegar y fue quien colaboró en primera instancia con el conductor. Él le relató a TV Sur Noticias la escena que encontró a su paso por ese sector en Pérez Celedón. Bueno, ya se rescató el muchacho, al principio creíamos que no había nadie, le tiramos al agua y ya logramos rescatar a un muchacho con vida, bastante golpeado, casi sin respiración y logramos sacarlo ahí, el muchacho. Esto sucedió en el Puente de Los Gemelos, en general viejo. Es bastante la corriente y bueno, entre yo y mi hermano lo logramos sacar. Ahorita el cuerpo de bomberos se está fijando a ver si no hay nadie adentro, porque sinceramente no nos fijamos a ver si había alguna persona. Entonces van a verificar si no hay nadie, ya que solo logramos sacar a una persona. Ahí están verificando si no se encuentra ninguna persona adentro más. El reporte de la Cruz Roja indicó que el conductor fue trasladado al centro médico en condición amarilla.